Hay tiro libre y hay dos para darle, el 16 y el 17. Para darle de pierna sube, el 16, Ergas. Para darle de pierna derecha, el 17, Santana. Vamos a ver. Muchos, esperá, ¿eh? No es Catimón, es Praia el juez. Prácticamente allí enfrente el vértice del área mayor. Sobre la punta izquierda del ataque, vamos a ver. Da la orden Mota, le va a pegar Ergas o Santana. Si le da Santana, se va a cerrar. Llega Santana al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de defensor! Agustín Santana, el número 17. Pasó Ergas, primero por encima del valor. Y el 17 sacó un potente remate. Creo que también con un poco de ayuda de la arquera Mauricio Frate, que regaló todo el primer palo. Que voló, pero nada pudo hacer para poner tempranito en el segundo tiempo por la apertura del score. El número 17, Agustín Santana. Defensorino, Rocha Silva. Gonzalo Rodríguez Santurio. El relato que viene desde el corazón del país. Cuando lo colectivo no funciona, cuando un equipo está bajo en su rendimiento, pero tiene jerarquía en el plantel, tiene futbolistas con características como las que tiene Agustín Santana, pasan estas cosas. Un tiro libre fantástico del ex futbolista de Cerro y deportivo Maldonado, que termina batiendo con alguna complicidad el arquero Mauricio Frata. Para poner el primero en el amanecer del segundo tiempo y darle a defensor la tranquilidad que no tuvo en cuanto a rendimiento y funcionamiento en los primeros 45 minutos. Bombazo del lateral derecho, Violeta, para poner el primero. Defensor Sporting. Ahora le gana 1 a 0 a Rocha. Y usted lo vive por www.elascenso.com por nuestra app y también por Facebook. Bueno, se abre el partido y se ve la pelota que la va controlando allí el picante pero ahí en mitad del campo de juego. Va dominando más atrás ahora para la posición de Antunes. Antunes juega sobre la punta derecha para que le vaya peinando Suárez y la corre Montelo. Se viene Montelo como un torero. Mete el centro, saca a mayo. Le va quedando a Suárez al borde del área mayor. Espera a Suárez, va jugando más atrás. Y vuelve a arrancar el ataque. Nos salió a Suárez. Estaba lindo para seguir ahí el ataque y todo el peso ofensivo que tenía Rocha. Termina perdiendo y recuperando a Suárez. Mirá vos, la tiene Suárez. La va pinchando para Soto. Dentro del área puede estar. ¡Venga, Charrema! ¡Tocas! ¡Tremendo picante! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rocha! César el picante Pereira apareció a los 40 minutos del segundo tiempo tras una jugada gran colectiva del conjunto celeste y un error defensivo del equipo de defensor. El picante estaba donde tenía que estar porque apareció Soto en primera instancia. Tapó bien Castro a quemarropa. Pero en el rebote la mandó a guardar César el picante Pereira para poner la igualdad en el charrúa. 40 del segundo tiempo. Rocha 1, defensor 1. Gonzalo Rodríguez Santurio, el relator que viene desde el corazón del país. Y esto es fútbol. Y en definitiva muchas veces la lógica no se hace presente en este deporte porque verdaderamente el gol de Rocha no se veía venir por ningún lado. La verdadera inoperante en ataque. El conjunto celeste ensayó algunas variantes. Bruno Piano que le terminan dando la posibilidad de conseguir este empate valiosísimo. Un error gravísimo de Kevin Méndez en la salida de Defensor Sporting que aprovecha bien Mateo Nicolás Suárez para asistir a Soto. Que la bajó, que se sacó un hombre de encima y que definió. La pelota le terminó saliendo muy al medio en el rebote que dio el arquero Matías Castro. Aprovechó el inoxidable César Picante Pereira para poner el empate. Ahora, falta de 5 minutos. Empatan Defensor y Rocha 1-1. Y usted lo vive por www.elascenso.com por nuestra app y también por Facebook. Que cierre desperdió. Vamos a tener la pelota que la tiene Kevin Méndez para Defensor. Allí la busca el número 10. Va jugando en corto con Píriz. Avanza Sebastián Píriz. Y el número 5 en corto nuevamente con Méndez. Sobre la punta izquierda la tiene Kevin. Va jugando hacia el medio. Ahora para Bernal. Le tocaban abajo. Dile es el árbitro que sigue. La tiene Píriz. Juega sobre el sector derecho. Ahora para Santana. Él dispara al arco. Gol de Defensor. Agustín Santana, el número 17. Tras una jugada que la estaba preparando Defensor. Y por el sector derecho apareció el lateral derecho. Que tiene el equipo Violeta. Que había marcado el primero. Y que ahora paró. Y prácticamente a la altura del vértice del área mayor. Paró para la derecha como hoy. Remató al primer palo abajo. Nada pudo hacer el frata que se arrojó. Para poner a los 42 minutos el tercero en el partido. El segundo para Defensor. Ahora vuelve a ganar el equipo Violeta. Defensor 2. Rocha 1 en el chorrúa. Gonzalo Rodríguez Santurio. El relato que viene desde el corazón del país. No tuvo la posibilidad ni de disfrutar un minuto el empate. El conjunto del Rocha Football Club. En la recarga, en la salida. Cuando movió del medio Defensor Sporting. Manejó bien la pelota. Sobre el sector izquierdo. Un nuevo error en la salida del conjunto de Rocha. Le permitió a Sebastián Píriz quedarse con la pelota. En el centro del campo. Abril para Santana. Que tuvo un pasillo enorme. Para trasladar el balón y sacar un remate. Rasante y potente. Que dejó sin chances a Mauricio Frata. Que por segunda vez en la noche da la sensación que es cómplice. Del gol de Defensor y del segundo de Santana. Una pelota que fue al primer palo. Al lugar donde en teoría el arquero tiene que estar bien ubicado. Pero nada le importó al exfutbolista de Cerro y Nacional. Para festejar este agónico triunfo de Defensor. Que en el morir del segundo tiempo. Se está llevando una victoria importantísima. En la primera fecha del torneo. En la segunda rueda de la segunda división profesional. Y usted lo vive por www.elascenso.com Por nuestra ABI. Y también por Facebook. Que cierre de palo.